Gracias por traerme, el pinche viejo estuvo bien cabrón, nos paró la tira aquí Pero pues estamos aquí para cotorrear un rato con toda la banda de Juárez y aventarnos unos buenos raps El recibimiento estuvo poca madre, banda, gracias A ver, a ver, a ver, a ver Amigo, venimos, me vas a caer Tú eres un gallo, hermano, eres un chanate Yo no hago porra, tú no rapeas, hermano, solo sabes formar porras El recibimiento, eres el lobo tipo de Ciudad Juárez de los Indios Ensevera, tu culo está más profanado que en la frontera Yo no hago porra, soy como Quintana, el mundo machuco de oro Yo no hago porra, soy como Quintana, también en una tarde Te voy a hacer mierda en la pista de Demi Anuales Yo no sabía que el mejor destino que viene y es un insulto Yo no sabía que por eso vengo, pero cariño Él es un sicario, pero es un jardín de piños ¡Pero soy el peor, pero soy el más feliz! ¡Pero soy el peor, pero soy el más feliz! todo el puto estrés, nos acaban de agarrar la tira y aún así no nos importa ni un carajo y estamos rapeando aquí para toda la bata ¡Ajá! ¡Sube! ¡Y vamos allá a los locos porque le quieran caer! ¡Arre! ¡Ya dijiste usted! ¡Vas a la tropa! ¡Vas a los niños porque... ¡Ajá! ¡Vas a caer en agua! ¡Los queremos ver con las manos en el aire, bata! ¡De eso vivimos todos los sincines! ¡De eso, madre! ¡De las manos en el aire! ¡Hasta que se nos canse el puto hombro! ¡Y mover el cuello, bata! ¡Que no se nos pa' fui sin y ya te podemos mover el culo! ¡Los de los niños en el aire! ¡Cara! 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 ¡Los de los niños! ¡Si falta que teemos tu casa! ¡Hierra que hay casa! ¡Hierra que pasa! 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 ¡Hierra que se termina la frijica! ¡Hierra que pasa! ¡Tu timidad ya me había perdido el paz! ¡Hierra que pasa! ¡Pues bienvenida sea de vidas! ¡Hierra que se respeta! Hablar de que ustedes la manera de que ustedes Yo me gasto, si usted me asomla se me grita tanto Pero si resulta, nunca me preguntes por qué Soy el hombre, la boca yo pende, que también es tu hora de la persona Y mi historia va a querer que me gastas más que te conciente Los sonidos los rastros para seguir sorprenden Puntas, para nada si me gustas Me agafas y me ocultas Van las caras más de mis fútbas Allá me empujo, yo he entendido la privación de brazos Porque quieren por el chile, pero no soy el alto Prometido con eso, con eso acaso Todas las niñas de mis peces y de acaso Mucho más caras que parecer que soy un fijo Ven los juntos los rastros Disfruto el reality show, tu nueva temporada Tu cuento de hadas me lo cuentas para impresionar Tu principio azul sigue aumentando más a muscular y es feo Esto no es plagio, es empleo Si el Six Flags se va a la quiebra por las ferias del empleo Yo veo que la costumbre lo hizo indiferente El presidente incita al pueblo pa' saltar de un puente ¿Qué? Mejor regale su TV Si su hija se prostituye Solo es el síndrome de RBD